Desde Sri Lanka hasta China, el desarrollo de infraestructuras ha sido clave en el crecimiento económico mundial. ¿Pero qué sucede cuando la construcción se vuelve excesiva o mal gestionada? En este video exploraremos el impacto crucial de la infraestructura en las economías, desde sus beneficios inmediatos hasta los desafíos a largo plazo que enfrentan los países. Quédate hasta el final para entender cómo nuestras decisiones hoy afectan el mañana económico de nuestras naciones. Bienvenidos a RG Finanzas, tu centro de información financiero. No olvides dejar tu like y suscribirte. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la infraestructura puede transformar un país? Imagina a un estudiante en Sri Lanka con el potencial de crear la próxima gran empresa tecnológica. Sin embargo, sin electricidad disponible, ese sueño se desvanece. No es solo una cuestión de comodidad, la electricidad es la columna vertebral de cualquier economía moderna. Si el gobierno de Sri Lanka invierte 10 mil millones de dólares en una red eléctrica, ¿qué crees que sucederá? Las fábricas que desean aprovechar los salarios más bajos ya no necesitarán generar su propia energía, volviéndose más competitivas. Esta infraestructura no solo beneficia a las empresas, también crea oportunidades para los ciudadanos, como nuestro estudiante emprendedor. Esta inversión de 10 mil millones podría valer en realidad 15 mil millones si se vendiera a una compañía internacional de servicios públicos. Los economistas lo llaman stock de capital, el valor combinado de todas las infraestructuras de una economía. Cuando un país invierte, ya sea a través de ahorros o deudas, incrementa este stock de capital, idealmente más que el valor del préstamo utilizado para la inversión. Invertir en infraestructura puede parecer una obviedad. A corto plazo aumenta el PIB y genera empleo. ¿Quién no querría eso? A largo plazo proporciona beneficios económicos continuos, haciendo el país más atractivo para las inversiones extranjeras. Es fácil entender por qué los países están ansiosos por seguir invirtiendo en infraestructura. Sin embargo, no todas las inversiones son igual de beneficiosas. Sri Lanka cayó en la trampa de construir infraestructuras innecesarias solo para mantener empleada a la creciente fuerza laboral del sector de la construcción. Las ventas de entradas y eventos podrían no ser suficientes para cubrir los intereses de los préstamos utilizados para construirlo. A medida que el gobierno acumula más deuda para financiar proyectos insostenibles, se corre el riesgo de caer en una espiral descendente. La carga de la deuda aumenta, lo que limita la capacidad del gobierno para invertir en áreas productivas y atender las necesidades básicas de la población. Esto a su vez puede conducir a un menor crecimiento económico, lo que dificulta aún más el pago de la deuda. Si a esta situación de endeudamiento excesivo se le suman eventos externos, como una crisis económica global o inestabilidad política local, las consecuencias pueden ser devastadoras. El gobierno desesperado por obtener liquidez se ve obligado a tomar medidas drásticas como la privatización de sus industrias. Las empresas que antes estaban interesadas en invertir podrían ser menos propensas a hacerlo. La trampa del desarrollo excesivo se configura como un ciclo vicioso que atrapa a los países en una espiral de deuda, crecimiento estancado y falta de oportunidades. El afán por lograr un crecimiento rápido a corto plazo sin una planificación adecuada y una evaluación mesurada de los riesgos puede conducir a consecuencias nefastas a largo plazo. Hablemos de China, la segunda economía más grande del mundo. China ha experimentado un crecimiento económico impresionante, en gran parte impulsado por el gasto en infraestructura. Pero es todo tan perfecto como parece. China ha desarrollado ciudades enteras esperando que una población urbanizada se mude a ellas. Sin embargo, muchas de estas ciudades permanecen vacías. El gobierno ha estado rentando tierras a desarrolladores por 99 años, beneficiándose del gasto en infraestructuras básicas. Los desarrolladores a su vez ganan vendiendo apartamentos caros y los compradores esperan que sus propiedades aumenten de valor. Pero ¿qué pasa cuando la demanda de viviendas disminuye? El gobierno, las corporaciones estatales y los hogares privados han acumulado mucha deuda para alimentar esta burbuja de desarrollo. ¿Qué crees que sucede cuando una población en declive ya no necesita más viviendas? Exacto, la burbuja estalla. El desarrollo de nuevas ciudades ha alejado a la gente de los centros industriales productivos en la costa, afectando negativamente la capacidad económica a largo plazo del país. Un claro ejemplo de este desarrollo excesivo es la red de trenes de alta velocidad de China. La red de trenes de alta velocidad de China es sin duda una de las más impresionantes del mundo. Con más de 40.000 kilómetros de vías que conectan casi todas las regiones del país, China ha logrado un avance extraordinario en materia de infraestructura ferroviaria. En sus inicios, la construcción de la red ferroviaria de alta velocidad tuvo un impacto positivo significativo en el desarrollo de China. Conectó grandes ciudades de manera eficiente, reduciendo significativamente los tiempos de viaje y promoviendo el comercio y la movilidad de las personas. Sin embargo, a medida que la red se expandía, surgieron preocupaciones sobre la viabilidad económica de algunos de los nuevos tramos. La construcción de líneas de alta velocidad en regiones con menor densidad de población y menor actividad económica comenzó a generar dudas sobre su rentabilidad a largo plazo. El desarrollo simultáneo de aeropuertos y aerolíneas locales en estas regiones remotas presentó una alternativa más atractiva para los viajes entre ellas. En muchos casos, volar entre estas ciudades se convirtió en una opción más rápida, cómoda y en ocasiones incluso más económica que tomar el tren de alta velocidad. La expansión desmedida de la red ferroviaria de alta velocidad sin una evaluación adecuada de la demanda y la rentabilidad de cada tramo ha generado un exceso de capacidad en algunas regiones. Esto ha llevado a una infrautilización de la infraestructura ferroviaria, lo que representa una carga financiera significativa para el gobierno chino. Así que el caso de la red ferroviaria de alta velocidad de China sirve como una valiosa lección sobre los riesgos del desarrollo excesivo. Si bien la inversión en infraestructura puede ser un motor importante del crecimiento económico, es crucial que se realice de manera responsable y sostenible. La realidad del mantenimiento Hasta ahora hemos hablado de la construcción de infraestructuras, pero ¿qué pasa con su mantenimiento? La corrosión, el desgaste, los daños por condiciones climáticas extremas y la obsolencia son problemas reales que no siempre se reflejan en las cifras económicas que vemos, como el PIB. La corrosión, por ejemplo, cuesta a la economía global aproximadamente 3.5 billones de dólares cada año, alrededor del 3.5% del PIB mundial. ¿Te imaginas? Eso es más que el PIB de todos los países excepto los cinco más grandes del mundo. El mantenimiento de la infraestructura existente podría consumir entre el 6% y el 7% del PIB mundial. Si de repente encontráramos una tecnología revolucionaria que eliminara estos costos, cambiaría el mundo más significativamente que la invención de internet o la máquina de vapor. Solo imagina, si hubiéramos descubierto esta tecnología en el año 2000, el mundo sería tres veces más rico de lo que es hoy. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? La construcción de infraestructura es fundamental para el desarrollo económico, pero debe hacerse de manera sostenible. Construir infraestructura innecesaria o no mantener adecuadamente la existente puede llevar a problemas económicos graves. ¿Te parece que tu país está invirtiendo adecuadamente en infraestructura? ¿Están estas inversiones realmente mejorando la economía a largo plazo? Reflexionar sobre estas preguntas nos ayuda a entender mejor las decisiones que toman nuestros gobiernos y cómo impactan en nuestro futuro. En resumen, mientras más invirtamos de manera inteligente en infraestructura, mejor preparados estaremos para enfrentar los desafíos económicos del futuro. Pero debemos recordar siempre que la clave está en la sostenibilidad y en no caer en la trampa de construir por construir. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estamos en el camino correcto? Esto fue todo por el video. Déjanos en los comentarios qué opinas. Danos un like y suscríbete para mostrar apoyo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.